4 años han pasado desde que Angelique Boyer y Sebastián Rulli gritaron a los cuatro vientos su amor y, desde entonces, la pareja no ha parado de compartir aventuras, y presumir en las redes sociales la química y amor que existe entre ellos. El primero en lanzar, la felicitación por sus cuatro años de relación así del propio Sebastián Rulli, el argentino dedicó a través de Instagram un emotivo y cariñoso mensaje, Oh ya son cuatro años a tu lado arroba Angelique Boyer, haciéndome subir al cielo sin despegar los pies del suelo. Porque nuestro amor siga siendo la libertad de volar juntos siempre. Te amo como es costumbre en ellos, la pareja no ha compartido como celebrarán esta fecha tan especial, se han limitado a publicar una foto juntos y agradecer por todo el cariño. Y es que aunque la relación entre Sebastián Rulli, y Angelique Boyer siempre ha sido vista con buenos ojos, la pareja ha elegido vivir su romance en la intimidad, y comparten a cuenta gota sus momentos juntos. Desde la publicación del mensaje en redes, la pareja ha recibido todo tipo de comentarios cariñosos e incluso collages que los diferentes grupos de fans han hecho para celebrar sus cuatro años de relación, Y, como es costumbre, Sebastián Rulli agradeció el cariño que sus fanáticas mostraron en las redes. Este año Sebastián Rulli celebró sus cuatro años de relación desde San Diego, a donde se desplazó para, la presentación de su obra pareja de tres apóstrofe, que realizó algunas funciones durante el fin de semana con un éxito total. Fotos, redes sociales. Más noticias en MSN Los mejores momentos de Sebastián Rulli. Galería de People